Bueno, les platico algo rápido de mí. Me encanta la inteligencia artificial. Como se dan cuenta, soy moreno. Y soy chatbotero. Quizá no por decisión, pero por azares del destino. Yo entré a trabajar no hace mucho a BBVA. Y tuve la oportunidad ahorita de liderar todo el equipo que está sacando todos los proyectos de inteligencia artificial en WhatsApp, Messenger, Alexa y muchas cosas más. ¿Vale? Con esta experiencia, en realidad, como yo les comento, no fue por decisión, sino fue por azares del destino. Ya que a nosotros, literalmente, nos comentaron está esta tecnología de WhatsApp, está esta tecnología de Messenger, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero que se te ocurre, pues es... nada. O sea, literalmente, no teníamos ni idea de qué hacer. Entonces, recurrimos a investigar en muchas, muchas cosas. Y fue cuando llegamos a Alexa. Ahora, les comento esto, porque ahí fue cuando empezamos a preguntarnos qué son los chatbots. Empezamos a conocer muchísimos. Y, literalmente, yo les puedo decir que un chatbot, desde que es una simulación de conversación humana, desde que es una interfaz conversacional, hasta que es magia. Un chatbot utiliza mucho de inteligencia artificial, muchísimo, pero también utiliza algo que es propio de nosotros, que es la comunicación. La parte de la comunicación es algo que, literalmente, hacemos sin darnos cuenta. Nos comunicamos tanto por voz, físicamente, mentalmente a veces, hasta por cosas que vemos de reojo y ya se quedó grabado en nuestro cerebro algo. Entonces, primero, vamos a ver la parte de programación, ya que es como lo que más le metemos. Yo soy programador, la verdad, pero se van a dar cuenta de que, literal, un chatbot y todo lo de inteligencia artificial, no solamente es programación y no solamente es diseño. Empezamos con la programación. ¿Alguien me puede dar una definición vaga de lo que es programación? Ni siquiera de desarrollo de software, lo que es programación. Lógica, dicen por acá. ¿Algo más? Automatización. Lógica y automatización. Utilizar algoritmos. Muy bien. Pues, básicamente, les dejo con esta frase, ahorita que estamos en el mood de chatbots. Una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndolo a querer que es un humano. Ustedes mencionaron lógica, automatización, utilizar algoritmos, pero se olvidan de la parte más fundamental de lo que es programación. Que, literalmente, ¿alguien sabe qué dijo esto? Que, literalmente, Turing, como bien comenta nuestro compañero, se dedicó toda su vida, ¿no? ¿Qué fueron las matemáticas? Lo digo así porque sí nos duele a todos. Entonces, yo les voy a hablar de dos maneras en las que nosotros podemos hacer mediante programación un chatbot. La primera es Regex. Regex es, literalmente, tomar decisiones utilizando expresiones regulares. ¿Qué es eso, no? Voy a poner un ejemplo. Hola, quiero comer una hamburguesa. En esta frase, nosotros podemos detectar comer, una y hamburguesa. ¿Por qué seleccioné esas? Porque, básicamente, lo que nosotros queremos, en este caso, es identificar las expresiones regulares en esta palabra y asignarlas a algo en específico. En este caso, comer es una acción, una es una cantidad y hamburguesa es un objeto. Entonces, yo cada vez que detecte, mediante un chatbot con Regex, comer una hamburguesa, me va a decir, pues, chido, ¿no? Pero estás a dieta. O algo parecido, pero exactamente lo que nos dice ahí. Ahora, esto, en realidad, es súper, súper, súper aburrido. ¿Por qué? Porque, literalmente, nada más estamos comparando cadenas. Es lo único que estamos haciendo. Entonces, en cualquier caso, lo que yo tengo que poner es comer, con acento, si es que lleva acento, en algún país, mayúscula, minúscula, faltas de ortografía. Literalmente, yo tengo que hacer toda mi base y compararla con eso. Y eso no es para nada inteligente. El que sigue es el NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural. Este, ya se acerca un poco más a lo que nosotros buscamos. Les puse el anterior porque hay muchos casos donde nos puede ayudar. Digamos, yo requiero una orden de pizza, ¿no? Yo quiero pedir una pizza y me dan un folio de mi pizza. En ese caso, yo puedo utilizar un modelo de Regex para checar el folio de la pizza, ¿no? No necesito algo tan potente. Pero para crear algo que asemeje a lo que es una conversación humana, nos sirve muchísimo más el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural. ¿Alguien recuerda vagamente de las clases de matemáticas qué son los números naturales? ¿Números positivos dicen por aquí? ¿Del 0 al 9? Bueno, pues básicamente la definición de números naturales son números que encuentras en tu vida diaria. No vas a encontrar medio garrafón de agua o no vas a encontrar medio edificio, vas a encontrar un edificio, dos edificios, tres edificios. Son números que tú puedes asociar a algo natural, ¿no? Eso hace también referencia al procesamiento del lenguaje natural. Es lo que tú estás acostumbrado a decir, ¿no? Si yo estoy acostumbrado a hablar de esta manera o estoy acostumbrado a hablar de cualquier otra, debe ser capaz de entender esas. En este modelo, puede que sea un poco similar al Regex, pero la forma en la que está utilizado es lo que en realidad le da la diferencia. Yo aquí tengo, hola, quiero comer una hamburguesa de nuevo. Pero tengo dos diferenciadores muy, muy grandes, que es el motor de intenciones y el motor de entidades. El motor de intenciones es literalmente, como dice, la intención que yo quiero lograr con eso. Yo en este caso, cuando detecto quiero comer, le puedo decir, ah, pues la intención es un deseo o una necesidad fisiológica o gula, lo que yo quiera, ¿no? Definido esto, ya después nos pasamos a la entidad. En el motor de entidades, nosotros podemos decir, ah, ok, ya detecté cuál es la intención. Si la intención es algún deseo, ¿qué deseo? ¿Unos tacos? ¿Unas quesadillas? ¿Un zapato? O necesito una necesidad fisiológica de tacos, que sella su zapato. Yo ya puedo modularizarlo un poco más y literalmente decir, ah, pues mira, yo quiero comer una hamburguesa, ah, no sabes qué, quiero comer mejor un taco. Ahí yo, si yo pongo toda esa frase completa en el de Regex, la verdad se vuelve loco, pero en este yo digo, ah, ok, quiero comer, ya detecté qué es la intención. O quiero comer, ¿qué? Una hamburguesa o un taco. Básicamente se puede decir que es lo mismo, pero la forma en la que está compuesta es lo que lo hace realmente potente. Y así es como en realidad muchos de los chatbots funcionan. Si ustedes alguna vez han probado algún motor que les ayuda a crear un chatbot en 10 minutos, se dan cuenta de que eso es lo que les pide. Les pide, crea tu intención y de tus intenciones crea tus entidades. Básicamente es eso. Por atrás tiene muchas matemáticas y demás, pero ahorita vamos a enfocarnos en el puro concepto de esto. ¿Vale? Pero, no es inteligente si no es automatizado. Nosotros necesitamos entrenar estos modelos. Yo no voy a andar poniéndole, ah, cada vez que te digan quiero una hamburguesa, va a ser esta hamburguesa, ¿no? Pero yo ya no voy a decirle, cada vez que te digan quiero una hamburguesa doble, va a ser esta otra. Él va solito a tratar de interpretar ese tipo de entidades y ese tipo de modelos. Y solamente para eso hay muchísimas, muchísimas opciones. Desde que es Machine Learning, ah, bueno, Machine Learning en este caso, o podemos crear algo que es un sistema experto. Los sistemas expertos, literalmente, es, nada más sirves para esto y nada más sirves para esto, ¿no? A pesar de que sea súper inteligente, nada más sirves para esto. En el caso de un chatbot, yo puedo tener un chatbot de ventas, ¿no? Pero al chatbot de ventas no le puedo preguntar el clima. Puede ser el mejor chatbot de ventas, pero no le puedo preguntar el clima. ¿Ok? Eso sigue siendo dentro de la gama del sistema experto. Y si nosotros nos salimos dentro del sistema de sistemas expertos en los chatbots, ya estaríamos creando literalmente un robotcito que nos hable de lo que sea. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros hablemos de chatbots, debemos hacer esa diferenciación. Por eso es que hasta la fecha no se ha logrado romper al 100% la prueba de Turing. Porque ahorita lo único que hemos creado son puros sistemas expertos. No hemos creado un sistema general que nos permita hacer una conversación muchísimo más fluida y literalmente para lo que sea. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Porque ahora viene la parte del diseño. ¿Ahora alguien me puede decir qué es diseño? Hablando general. ¿Ok? Sé que todos somos programadores. Yo también lo sé. Yo también sufrí con esto. ¿Ok? Aparte de que se vea bonito, cubrir alguna necesidad que tengamos. ¿Que sea funcional? ¿Ok? ¿Abstracción de algo en concreto que vas a plasmar? Acabas de tocar un punto bien interesante que es plasmar. Ahora, llegando al lado de diseño, les puedo decir que la programación literalmente es la parte, pues se puede decir, sencilla del diseño. ¿Ok? La parte de programar es pasar el diseño a algo que ya está definido, pero, más sin embargo, podemos en la parte de programación definir algunas cosas del diseño. El diseño, en cambio, es todo el conglomerado de tanto reglas, ya quieras, de negocio, funcionalidad, tecnológicas, a algo que en realidad necesitamos. No es un conglomerado para llegar a ese fin y que se vea bonito, que sea funcional, ponle lo que quieras. ¿Ok? Ahora, nosotros en la parte de diseño vamos a utilizar algo bien, bien interesante que se llama design thinking. ¿Alguien ha escuchado de esto? Perfecto. Pues, básicamente, design thinking es uno de los marcos de trabajo y tomen nota en la parte de marcos de trabajo porque no es una metodología. Es un marco de trabajo que está enfocado en el usuario, totalmente en el usuario. Les voy a poner un ejemplo. Al principio, Airbnb, todos conocemos Airbnb. Airbnb tenía un modelo de negocio padrísimo, padrísimo. No existía nada así. Pero, en sus primeros años, no levantaban nada. Nada, nada. Nadie los conocía, no hacían nada. Entonces, los creadores se pusieron a pensar de, oye, lo mío está padrísimo, está muy padre mi UX, tengo un buen de servidores, casi, casi tengo todo un site de Amazon. ¿Qué está pasando? Entonces, lo que ellos se pusieron a hacer fue a probar su propia aplicación. Y se dieron cuenta de que, al principio, solamente había pagos en efectivo y tenía que ser el pago en efectivo con el dueño del inmueble y, la verdad, las fotos estaban horribles. Entonces, no te daba confianza de entrar ahí y quedarte una noche, un mes, una semana. Y justamente eso fue lo que hizo que crearan su propio sistema de pago en línea y que, cuando tú contratas o quieres adquirir el servicio para poner tu casa en venta en Airbnb, te dan la opción de que te llevan fotógrafos profesionales para que le tomen fotos a tus inmuebles. Realmente, ellos, por sí mismos, se dieron cuenta de sus fallas, solamente poniéndose del lado de los usuarios, que es justamente lo que este marco de trabajo te dice. Ahora, Design Thinking se divide en estas cinco etapas. Básicamente son estas cuatro, pero les puse esta porque a nosotros como programadores la verdad nos cuesta mucho. Y les digo, nos cuesta mucho porque, bueno, ahorita se van a dar cuenta. Ahora, la parte del diseño, a mí me gusta mucho hacer dinámicas en este lado porque básicamente todos sabemos, bueno, la mayoría sabemos nociones de lógica, algoritmos, un poco más cuadrados, ¿no? Pero esto requiere que nos salgamos literal de todo lo que conocemos y que nos centremos en algo que nos apasione, pero pensando del lado del diseño. En este caso, el usuario. ¿Ok? Entonces, podemos empezar con la parte de empatizar. Para esto voy a necesitar a dos personas. ¿Adelante? Un aplauso, por favor. Y alguien más. El que sea, la que sea. Adelante. Muy bien. Nosotros tenemos muchas herramientas para cada una de las fases que tenemos. En este caso vamos a usar una que se llama protopersona. Es una bien imponente, ¿no? Número del 1 al 5. Número del 1 al 5. Pues ya te ganó. Este consiste literalmente nosotros hacernos una imagen de cómo sería nuestro usuario ideal. ¿Vale? O en cualquier caso, nuestro cliente. Entonces, el 5 va a ser el cliente y tú vas a ser la persona que lo va a idear. Mientras explico ahorita toda esta dinámica, tienes unos 5 minutitos para hablar con él de lo que ustedes quieran y les vas a tratar de explicar a las personas que les quieres vender un lápiz a él y cómo se lo venderías. ¿Vale? Perfecto. Empezando ahorita. En lo que ellos hacen su guaraguara. Les comento, teníamos muchísimas herramientas para esta fase de la ideación. Bueno, perdón, de la empatización. Y les comento que es muy difícil para nosotros porque nosotros solamente vemos la parte estructural de nuestra aplicación, programa, proyecto, lo que sea. Solamente vemos la parte estructural. Pero hay que tener en cuenta que no solamente si tenemos la mejor tecnología va a funcionar y que estamos haciendo algo para alguien. Indiscutiblemente si sea para tu jefe, estás haciendo algo para alguien. Entonces, si tú en realidad solamente te dedicas a codear, yo te sugiero que no solamente te pongas en los pies de las personas que lo van a usar, en los pies de las personas que van a recibir tu trabajo como jefes, sino en tus propios pies. Empatízate contigo mismo y literal date cuenta de lo que estás haciendo porque muchas veces nosotros cuando estamos haciendo algún proyecto no nos damos cuenta de que el proyecto que estamos haciendo por mucho que nos digan que sigamos esa línea, yo puedo darle un giro totalmente completo al proyecto y que termine en algo muchísimo mejor. Y eso solamente se logra empatizando. Les voy a dar otro ejemplo. Nosotros cuando recién empezamos a crear chatbots en Alexa, te quedan como dos minutos. Queríamos hacer un chatbot en Alexa haciendo un diagrama de flujo. ¿Alguien aquí ha trabajado con Alexa? Bueno, les digo de antemano que así no se hace nada en Alexa. Si tú haces un chatbot en Alexa con diagramas de flujo, es horrible, horrible, porque yo no puedo andar como seccionando una conversación, yo no puedo decir cada vez que te pregunte ¿quieres una galleta? ¿me vas a decir sí o no? Tú puedes decirme no o puedes decirme mi mamá se murió, algo así. Entonces, yo no puedo andar haciendo árboles infinitos porque eso me va a tomar toda una vida y más. Entonces, es la forma en la que y nosotros nos dimos cuenta haciéndolo nosotros, interactuando con nuestra propia aplicación que está horrible diciendo oye, esto no va a funcionar y solamente se hace así. ¿Listos? ¿Ya están listas? ¿Un minuto más? Bueno, bueno. Sí, justamente por eso me viene para acá. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Hola. Hola, soy Emanuel y pues estoy veniendo a la crisis. ¿Entonces qué te dije? Estudiante. Ok, ¿eres estudiante? Estudiante. ¿Te gusta el dibujo profesional? Bueno, bueno, bueno. Ya. Sí, sí. Ok. Mira, estoy manejando una línea de... Es que siento que voy a gritar por eso. Ok. Estamos manejando una nueva línea de lápices que son distribuciones a domicilio. Manejamos una amplia gama para dibujo. No sé, ¿a qué te dedicas en tus tiempos libres? Diseño, bueno, diagramas de flujo, diseño de datos. Ah, ok. También te dedicas a la programación. Adiós. Ok. Cuando haces tus maquetas en Smoke Ops y quieres diseñar una base de datos para lo que es la... la plataforma, el diseño, ¿con qué lo haces? ¿Manejas colores, post-its? Realmente uso colores. Colores, ok. Podemos incluir también este, pues, manejar esta línea de lápices y pues darle un... jugar con lo que son los... el manejo de grises y también sobre eso, ¿ya? ¿Me los llevan a mi casa? Así es. Así es. Ahí este... la distribución es... nos ponemos de acuerdo, realizas el pago y ahí te tocamos la puerta y recibes tu caja de lápices. Personalizados con tu nombre. ¿Dónde firmo? Toda esta dinámica fue para sacarnos a nuestro usuario ideal para nuestro chatbot y nuestro usuario ideal es un estudiante programador que le gustan los colores y pagar en línea. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos a nuestro usuario ideal para nuestro chatbot. ¿Por qué se apagó esto? Listo. Ya, ya pueden tomar asiento. Gracias. Muy bien. La siguiente fase es la fase de ideación. En esta fase literalmente tenemos que destruir todo nuestro problema y volverlo a rehacer. Y me refiero a rehacer nuestro problema. Nosotros ahorita tenemos el problema de crear un chatbot y tenemos que destruir el chatbot y volverlo a hacer. Entonces, ya tenemos a nuestro cliente y vamos a destruir el chatbot con base a nuestro cliente. Nuestro chatbot tiene que ayudar al estudiante a un estudiante programador que le gustan los colores. Ok. ¿A alguien se le ocurre quién le puede ayudar? ¿Quién le puede ayudar a un estudiante programador que le gustan los colores? ¿A parte de alguien que venda colores? ¿No? A ver, si quieren la repito de nuevo. El problema que tenemos ahorita es crear nuestro chatbot. Va a ser, como habíamos visto, una interfaz conversacional y va a ser una interfaz conversacional para un estudiante programador que le gustan los colores. Ese es el problema que tenemos. Ahora, como va a ser literalmente conversacional, debemos de buscar una solución o un problema cualquiera de los dos que se atreva a esas características. algo que ayude a un estudiante programador que le gustan los colores o a alguien que tenga el problema del estudiante. Un ejemplo, un profesor, podemos crear un chatbot profesor, porque el profesor puede ayudar a un estudiante programador que le gustan los colores, igual al profesor también le pueden gustar los colores. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? ¿A otro alumno? ¿Un diseñador? Ay, perdón, no te escucho. Ah, puede ser también. La verdad, no te escuché tampoco. Ah, un avatar de un lápiz. Ah, claro, claro, puede ser hasta el lápiz, claro, tienes toda la razón. Bueno, va a número del 1 al 4. Perfecto, ganó el avatar. Ok, nuestro chatbot va a ser un avatar de un lápiz. Ok, bueno. Dicen que si haces demos en vivo siempre salen cosas locas. perfecto. Perfecto. Para este modelo igual necesito otras dos personas. No pueden pasar los mismos, por favor. Dos personas, si no, los voy a escoger yo. Venga, venga. Ahora dos chicas. ¿Quieres pasar muertes? No, no es cierto. Las que sean. Bueno, la que propone la batalla. Y alguien más. ¿Alguien más? Si no pasa, alguien va a pasar. Pues sí. Otro aplauso, por favor. Muy bien. Acá, adelante. Sí, no se preocupen. Ok, esta herramienta lo que nos dice es que como su nombre es, es un camino a lo que nosotros queremos llegar. Ok, ¿dónde vamos a empezar y dónde vamos a terminar? En este caso, vamos a empezar siendo un lápiz que vamos a poner de final que le quiere igual vender el lápiz, ¿no? Entonces, ¿quién quiere ser el lápiz? Perfecto, adelante tú. Ah, perdón, ¿tu nombre es? Aranza. Paulina para todo. Y Aranza. Ok, Aranza ya no eres Aranza, eres el lápiz. Por favor, de este lado. Y Paul, sí, estás bien ahí. Ok, entonces, ¿recuerda, Aranza? Por el momento, ahorita no tenemos nada definido, ni tu voz, ni tu sexo, absolutamente nada. Entonces, improvisa lo que tú quieres. Es tu lápiz, es lo que tú quieres. Tenemos que empezar donde quieras, donde quieras, yo te sugiero un saludo, antes de que le llegues a vender algo a alguien, salúdalo, y trata de terminar una venta, pero eres un lápiz. Ok. Ahora, de igual manera, debes de pensar que estás hablando con un lápiz y que no tienes ni idea de lo que te va a decir ni te va a preguntar. Entonces, igual improvisa. Vamos a darles uno, minuto y medio de interacción. Los que estén filmando, ahorita es el momento para filmar. Si quiere. Hola, ¿qué pasa aquí? Hola, Paulina, soy un lápizito y quiero presentarte a mis amigos, pero para eso necesito saber, te voy a hacer algunas preguntas. La primera, ¿cuál es tu color favorito? Azul. Azul. ¿Qué tonalidad de azul clarito? ¿Puede ser más específica? Azul rey. Ok. Cuando haces un dibujo o estás escribiendo y te inspiras, ¿con qué te gusta escribir? Un lápiz, una pluma, un plumón. Con crayolas. Con crayolas, ok. Hashtag no te rindas, eres un chatbot, me gusta. Lo siento, esa respuesta no está de... ¿Por qué no me has contestado? ¿Por qué ya no me hablas chatbot? Lápiz. Bueno, te voy a presentar a mis amigas las crayolas. Vienen en paquetes de 10 e incluye dos tonalidades de azul. Una imagen. ¿Qué te parece? ¿Ya? Ok. Muy bien, ya se pueden pasar a sentar. Otro aplauso, por favor. Muy bien, como se dieron cuenta hasta en las interacciones humanas pueden haber errores, pero rescatamos nuestro journey. En nuestro journey empezó con un saludo, el chatbot le contestó y le dijo algo que en realidad es, yo creo, el mejor acercamiento que se puede tener a un chatbot. él trató de guiar la conversación no con una pregunta sino con una afirmación. Él le dijo ah, mira, yo soy un lapicito y tengo unos amiguitos. Tengo unos amiguitos plumones, crayolas y demás. entonces yo ahí traté de generarle un poco de interés a la persona. Si tú hubieras contestado me gustaría que me presentaras a lápiz, hubiera estado más chido en vez de las crayolas, pero preguntaste crayolas. Ya después empezamos con las preguntas, preguntamos por el color, qué tipo de lápiz y al final le presentamos a las crayolas. es bastante complejo nosotros tratar de diseñar una conversación, pero es algo que nos sale bastante natural, a pesar de que nosotros tengamos la noción de que hablar con mi mejor amigo es súper sencillo. Si tú tratas de analizar esa conversación, a veces te das cuenta que ni siquiera tiene un fin. La siguiente, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Ay, se murió. Aguanten, perdón, un ratito. Ya está. Ah, perfecto. Ahora vamos a la etapa de definición. Esta etapa de definición es, yo creo, la más tediosa, pero la más necesaria. Por eso es que preparé una dinámica súper, súper chida que me gusta muchísimo, que para esto necesito la ayuda de todos. ¿Vale? En la etapa de ideación, literalmente debemos de ya definir lo que te había comentado, nuestra voz, nuestro sexo, bueno, si quieren que tenga voz, si quieren que tenga sexo, el color de ojos, el tipo de avatar, la forma en que va a interactuar, si va a ser un poco casual, un poco formal, lo que ustedes definan, y para esto vamos a hacer esta dinámica. Esta dinámica llamada Crazy Akes nos permite salirnos del pensamiento de la caja, el out of the box, literalmente súper chistoso, son, les voy a decir ocho situaciones y de las ocho situaciones me van a decir una respuesta, ok, eso sí es aleatorio, el que quiera. Estas situaciones, cuando ustedes traten de hacer esta dinámica, piensen en situaciones que jamás se les hubieran ocurrido, ahorita el problema que tenemos es crear un chatbot que ayude a un estudiante programador que le gustan los colores para vender una crayola, ok, ¿cómo creen que Elon Musk resolvería esta situación? El que quiera. Ah, muy bien, un viaje al espacio, perfecto, ahora, ¿cómo creen que ustedes resolverían esta situación si estuvieran ciegos? Crayolas que hablaran diciendo sus colores, ¿me puedes apoyar? Lo que se va al espacio y Crayolas que hablan solas. Crayolas parlantes, perfecto. La siguiente va a ser ¿cómo resolverían esa situación si literalmente tuvieran todo el dinero del mundo pero no fueran Elon Musk, o sea, son ustedes pero tienen todo el dinero del mundo? ¿Cómo lo harían? ¿Pues bueno, una crayola que cuando se acabe tiene una semillita y la siembra? Ah, ya, 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 por cada Crayola que compres plantas 10 pinos, ¿no? Algo así. Ah, puede ser, me gustó más la de él, una Crayola que tiene todos los colores. Sí, digo, va a salir como color caca pero... Ah, una Crayola digital, perfecto. Este... Muy bien, ahora, para terminar, ¿cómo creen ustedes que resolverían esa situación si ustedes, bueno, tengo noción de que la mayoría son de programación, si ustedes no supieran programar? Déjame paso para acá, ¿cómo? Contratar a alguien que sepa programar, perfecto, perfecto, claro, claro, muy bien, muy bien, dibujando. Este, ok, a ver, tenemos Crayolas Parlantes, Viaja al Espacio, Crayola de todos los colores y Contratar un Dev. Ok, no sé si se dieron cuenta que la mayoría literalmente nos fijamos en el producto que pueden ser Crayolas Parlantes, una Crayola de todos los colores, Viaja al Espacio, no sé por qué pero Viaja al Espacio y Contratar un desarrollador, ¿no? Claro, ahora, ándale, bueno, dijeron marihuana, entonces, este, ahora, las últimas cuatro, quiero que las piensen, no del lado del producto, sino del lado del usuario, ok, les voy a dar un ejemplo, yo resolvería la parte de, si fueran Elon Musk, yo iría a casa de todas las personas que le quiero vender un lápiz y les digo, soy Elon Musk y te estoy haciendo un favor por venderte un lápiz, si me lo hace, yo le compro todo, todo, eso haría feliz a un usuario, ok, ahora, quiero que piensen las mismas, pero ahora del lado del usuario, vale, si quieren ahora ya no es Elon Musk, si quieren ahora es, quién, quién estaría chido, quién proponen, Shakir O'Neil, va, ahora piensen, cómo Shakir O'Neil resolvería esa situación del lado del usuario, apoyando al usuario, partido a promocionar con los usuarios, vale, la otra era tener todo el dinero del mundo, cómo resolvería esta situación, pero de cara del usuario, escribir un libro, no, ya, ya, ya olvida Shakir, ya, 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 no, ahora son ustedes, pero tienen todo el dinero del mundo, cómo resolvería esta situación, por ahora del cara del usuario, un anuncio en el Super Bowl, pero, tú como usuario te sentirías mejor si te anuncian un lápiz por el Super Bowl, ¿no? ¿sí? Bueno, yo no, está bien, un anuncio en el Super Bowl, vale, este, ahora, ¿cuál era el otro? Ah, si no tuvieran ojos, ¿verdad? Ahora, bueno, sí, si tuvieran ciegos, no, no, ustedes son los ciegos, no el usuario, sí, sí, no, ustedes son los ciegos, ¿cómo resolverían esta situación si ustedes fueran ciegos para el usuario? Pero no, no, tú eres el ciego, no los usuarios, está muy padre, ¿no? Pero, bueno, ¿la podemos apuntar? ¿Está bien? Un casco neuronal que te pinte el color que estás pintando, bueno, que estás pensando, ¿no? Bueno, va, tenemos esa. Y la última era, ahora, no saben programar, esa no, vamos a cambiarla, ¿cómo ustedes resolverían esta situación si ustedes fueran una mamá de cara del usuario, si ustedes fueran mamás o papás o los dos? Crear unos no tóxicos comestibles. Bueno, pero, o sea, recuerda que no solamente debemos de pensar en el producto, debemos de pensar que hay algo que haga feliz al usuario, ¿no? Si ustedes sienten que le hace feliz comerse los lápices al usuario, lo ponemos. Si levanta la mano ¿quién comía lápices? Vale, está bien, pongamos esa. Bueno, a ver, otra, otra ya. A ver, si fueras mamá o papá, ¿cómo resolverías esta situación? ¿Que se saque punta solo? Bueno, si yo también hubiera pensado que mi mamá hubiera hecho un lápiz que se saque punta solo. Tienes razón, que se saque punta solo. Perfecto. ¿Otra vez? Muy bien, tenemos el partido promocional, el anuncio en el Super Bowl, una interfaz neuronal llamado TurboWow, crear unos no tóxicos y que se saque punta solo. Ok, comparando con los anteriores, nos damos cuenta que hay muchas limitantes, muchas limitantes, ya sea que estés en una empresa o que estés apenas ideando tu proyecto, técnicas. y eso nos atora siempre, 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 inconscientemente o conscientemente. Entonces, hay que pensar que yo puedo tener, se lo repito y se los voy a decir toda la noche, yo puedo tener la mejor tecnología del mundo, el mayor dinero del mundo, puedo ser la persona que yo quiera, pero al fin y al cabo mi producto va a ser para alguien. Y esa es la mentalidad que nosotros debemos de tener. Ahora viene el Oshiro. Prototipar. Ah, bueno, no, esta era la aburrida, perdón. ¿Alguien ha hecho en algún hackathon un Kanban? Es como un cuadrito que tiene muchos cuadritos y ponen presupuesto o canales o algo así. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que hace el Link Kanban, esta sí no la vamos a hacer, esta nada más la puse para relleno, lo que hace el Link Kanban es un modelo de negocio enfocado literalmente al usuario. Normalmente el Kanban está enfocado a un modelo de negocio literal, yo le digo, ah, pues mira, estos son mis insumos y yo lo que voy a tener es esta final y te va a ayudar en esto, te va a ayudar en esto y listo. El Link Kanban le va a decir, estos son los insumos que necesita el usuario y te va a ayudar en este usuario, te va a ayudar en esto y al final vas a sentirte chido. ¿Ok? Eso es lo que es el Link Kanban. Entonces, nos los vamos a saltar, está muy largo y ahora sí se viene lo chido, testear. Ahora, todas las herramientas que les he puesto no son específicas de Design Thinking. Design Thinking es un marco de trabajo y les dije que recordar marco de trabajo porque hay una diferencia muy grande entre marco de trabajo y metodología. Metodología es una serie de pasos que yo debo de seguir ya totalmente procedurales y que están marcados casi, casi con piedra. Y digo casi, casi porque hay muchas metodologías flexibles. Entonces, un marco de trabajo es literal una serie de consejos o de pasos que te pueden ayudar a llegar a ese fin pero no son obligatorios. ¿Ok? Todas las herramientas que les puse y las dinámicas son de diseño de muchas cosas, no solamente Design Thinking pero esta sí es muy, muy propia de Design Thinking que se llama Mago de Oz. Mago de Oz es algo súper, súper interesante y para esto necesito tres personas. ¿Quién se anima? Ahora sí ya a ver, yo los escojo. ¿Cómo ahí quieres pasar? Hay una bolsita de chips para los que pasen. Y una chica, la que quieran. ¿Una chica? ¿Una chica? La que sea, en serio, no morden, espero. Ya, ahora sí, un aplauso a los tres. Ah, no les iba a decir, era decirles al final, Martín. Era decirles al final. Vale, perfecto. Mago de Oz, lo traté de buscar, igual y fui muy flojo buscando, no sé por qué se llama así, pero lo que nos dice Mago de Oz es que tenemos que interpretar todo, todo, todo el proceso que hicimos de diseño en una dinámica que sea totalmente personalizada y actuada. Eso quiere decir que alguien lo va a volver a hacer de chatbot, otra persona lo va a hacer del canal que estamos comunicando este chatbot, ahí lo voy a dejar a la preferencia de la persona, si quieres puede ser un celular, puede ser una aplicación o lo que quieras y la otra persona va a ser el usuario obviamente. Decidan quién quiere ser cada quien. No, no, que el público decida. ¿Quién quiere que tu nombre perdóname, Luis sea el chatbot? Tiene cara de eso. Bueno, más bien ¿quién quiere que sea el chatbot? ¿El de en medio? Va, el de en medio. Muy bien, chatbot. Porque ellos te eligieron, tú puedes elegir tu nombre, ¿cómo te llamas? Bueno, como quieras, pero eres un lápiz, te quieres poner crayola, pero eres un lápiz. Va, lápiz, muy bien. De este lado, lápiz. Muy bien, ¿quién quiere que sea el canal? Ah, son muchos, él va a elegir qué quiere ser, puede ser un celular, el… canal o usuario. ¿Quién quiere que sea el canal? ¿La chica del usuario? ¿Está bien? Perfecto. Canal y usuario, ¿qué quiere ser? Una aplicación. Perfecto. Y yo no hubiera escogido eso. Adelante, ¿de este lado? y usuario. Ahorita se los paso. Muy bien, ahora, como les comento, es totalmente actuado y actuado me refiero a que también van a tener que actuar los canales por donde pasan. Yo no hubiera escogido una aplicación, compa. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Usuario, dile hola al chatbot. Muy bien. Canal, basale la información al chatbot. Como quieras, A ver, interpreta un JSON, eso sí lo quiero. Como quieran ustedes, ustedes lo están haciendo. Pero incluyan al usuario, por favor. ¿Sí está aprendido? Ok, hola. Ah, ¿llegó un nuevo usuario? Contéstale, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Contéstale, Muy bien, muy bien, muy bien, ese fue el ejemplo, ahorita pasamos al archivo. Ahora, recuerden que es, pensan, ya, ya, ya casi lo mato. Va, recuerden que, ok, ya definiste tu nombre, eres lapicito, y eres un chatbot que trata de ayudar a la estudiante programadora que le gustan los colores y Crayolas y quieres venderle uno a ella, ok, ten en cuenta todo lo que hemos hecho, que a los usuarios les gustan los anuncios en el Super Bowl, partidos promocionales, alguna interfaz neuronal, que no sean tóxicos las cosas que les vendas y que se saquen puntas solos, ok, va, y como ejemplo puedes tener el journey que hicimos y adelante, tienen dos minutos y medio para llegar al final, vale, entonces, cuando quieran. ¿Otra vez desde el inicio? Hola. Hola chatbot, llegó un usuario, dice hola. Respóndele, hola, ¿cómo estás? Soy Lapisito. Hola, ¿cómo estás? Soy Lapisito. Muy bien, gracias Lapisito. Muy bien, gracias Lapisito. Responde, tengo un par de amiguitos que te podrían interesar. Es que eso es muy raro. No, eso no, eso no. Yo soy el canal. dile eso, dile eso. ¿Cómo, cómo, cómo te lo ves? Tengo un par de amiguitos que te podrían interesar. creí que había entrado una aplicación para comprar un lápiz. Creí que había entrado una aplicación para comprar un lápiz. ¿Dónde responde? Sí, de hecho, necesito hacerte unas preguntas para saber qué lápices deseas. Sí, de hecho, necesito hacerte unas preguntas para ver qué lápices deseas. Ok. Ok. ¿De qué color? Ah, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? El azul. El azul. ¿Te gusta el fútbol americano? ¿Te gusta el fútbol americano? Sí. ¿Qué tiene que ver con lápices? Sí, ¿qué tiene que ver eso con lápices? ¿Cuál es tu equipo? Ah, es que tengo una promoción de lápices que se sacan punta solos de los cowboys. Ah, es que tenemos una promoción de unos lápices que se sacan punta solos de los cowboys. Pero odio a Tony Romo y a los cowboys. Pero odio a Tony Romo y a los cowboys. ¿Y cuál es tu equipo favorito? ¿Y cuál es tu equipo favorito? Los delfines de Miami. Los delfines de Miami. Ok, ¿te gusta el color del equipo de los delfines de Miami? ¿Te gusta el color del equipo de los delfines de Miami? Sí. Sí. Tenemos lápices de ese color. Tenemos lápices de ese color. Interesante. No, no me interesa para un lápiz. No, no me interesa para un lápiz. Se rostó el muy bien, muy bien, perfecto. Un aplauso, por favor. Muy bien, les di más o menos dos minutos y medio, porque esto es el promedio que nosotros nos tardamos en nosotros tomar una decisión consciente de algo que ya queremos. Y no me pregunten quién sacó ese número, pero así venía en internet. Entonces, yo les puedo dar un número que a mí sí me habían marcado. Cuando tú estás tratando de llamar una línea telefónica, ya sea de servicio, evento o demás, te ponen como límite seis minutos. En promedio te tienes que tardar seis minutos en atender a tu cliente o que le resuelvas la solución al usuario. ¿Por qué ponen seis minutos? Porque le dan tiempo de que te expliquen la problemática del usuario, que tú la llegues a entender, que encuentres una solución y que sea la solución acertada al usuario. Si no, tienes otro intento. Yo como como yo he visto toda mi experiencia de chatbots, me he dado cuenta que preguntarle al usuario qué es lo que quiere, es algo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros ya deberíamos conocer a nuestros usuarios. Nosotros no debemos de decirle ah, pues mira, yo creé este chatbot y pues tú aliméntalo, tú entrénalo. Yo debo de ya conocer qué es lo que quiere mi usuario y trabajar para él. Ok, entonces yo cuando creo un chatbot yo debo llegar y decirle ah, pues yo ya sé que te gustan los delfines, te puedo vender un lápiz o una gorra o se acerca el nuevo partido, tenemos promoción. Yo ya no voy a llegar y decirle ah, pues mira, yo soy un chatbot que vende cosas, qué te gusta que te venda. Pues no, desde la misma interacción se siente hasta forzado. Y lo que les comentaba anteriormente es que realmente debemos de nosotros llevar la conversación, ¿vale? Yo puedo desde decirle ok, sé que te gustan los delfines de Miami, a mí también me gustan los delfines de Miami, no, es que no conozco el fútbol americano, este, híjole, pues no sé, tacos, a ver, ayer me comí unos tacos bien chidos y no me dio gastritis, ¿cómo ves? Y la persona dice, ah, pues ni siquiera sé de qué me estás hablando, o sea, me vendes tacos, me estás hablando para tener una conversación de tacos, a menos que yo le diga, ah, pues yo fui a este lugar a comer tacos y están bien padres y están bien baratos, deberías ir tú, ¿no? Yo ahí jamás le dije, ¿te gustaría ir? O le dije, ¿qué tipo de tacos te gustan? En esta zona puedes encontrar este tipo de tacos que están bien baratos, ¿no? Yo puedo tener ese tipo de interacciones sin ni siquiera forzar la conversación, ¿ok? Y para concluir, diseño o programación, pues a mí que me empezaron a introducir más en la parte de design thinking, yo al principio lo odiaba, ¿no? Porque me hizo que era un muy mal programador, porque yo programaba por programar, ¿no? Me pueden decir que programaba las cosas machas, pero yo programaba por programar, porque salían las cosas y yo hago mi programa en dos líneas de código, pero eso le importa pepino al usuario, ¿no? Entonces, yo puedo en realidad tener un pensamiento de que la parte tanto de UX como la parte de programación no tienen que ir ni separadas, tampoco tienen que ir juntas, pero sí deben de tener noción de cada una, de qué está haciendo, qué parte le aporta a lo que en realidad importa que es el usuario, ¿vale? Yo tampoco no les vengo a predicar que utilicen Design Thinking para todo porque qué hueva, la neta, pero si tengan en cuenta que si ustedes están haciendo algún emprendimiento o cualquier proyecto que ustedes les apasione, recuerden la persona para lo que están haciendo, si son ustedes mismos, recuerden todos los días, ok, y pues ya, eso ya sería todo. Gracias.